Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto. Solterita pero bastante despechada, es como se ha dejado ver la actriz Carmen Villalobos en el festejo de su cumpleaños número 39. Como ya se ha venido mencionando, es confirmado que terminó su relación de 13 años con el también actor Sebastián Caicedo. Obviamente esta ruptura no se salvó de los dimes y diretes. Y es que muchos internautas aseguran que a pesar de ver a la actriz en redes sociales con una gran sonrisa, saben que por dentro está llorando desesperadamente. Pues ¿quién estaría feliz de terminar una relación de 10 años de noviazgo y 3 de casados? O sea, tiene una carita divina. ¿Sí? Sí. ¿Fue amor a primera vista? ¡No! Recordemos que por años esta ha sido una de las parejas más queridas del mundo de la farándula. Se creía que con su historia de amor, que fue súper romántica, estos terminarían juntos por el resto de sus vidas. Pero colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y es que durante los últimos meses se ha venido mencionando que la pareja ha tenido algunos contratiempos. Principalmente se decía que ella ya estaba teniendo un proceso de divorcio y de plano, ya ni siquiera vivían juntos. Estos rumores se hicieron cada vez más fuertes desde que la expareja dejó de compartir momentos juntos en sus redes sociales. En aquella ocasión, ambos dijeron a conocer que solo estaban trabajando en diferentes proyectos. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, más adelante se supo que sí tenían momentos muy complicados como pareja. Aquí entre nos está el rumor de que hay una tercera en discordia. Pues muchos de los fans de la actriz aseguran que Sebastián le puso los cuernos a Carmen. ¿Qué? ¿A semejante monumento bella y hermosa? Sí, a esa misma. Y este rumor salió a raíz de que el actor se le vio demasiado cerquita de la influencer Sara Montoya, quien incluso subió varias imágenes con él, diciéndole que lo adoraba y poniendo muchos emojis de corazón, dándole sentido al hecho de que Sebastián no se tomara ni un minuto en felicitar a su aún esposa el día de su cumpleaños. Bueno, por lo menos públicamente. Ante la insistencia de los fans y medios de comunicación sobre la posible separación, el día de ayer Carmen subió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde confirmó la terrible sospecha. Pues aunque ya se veía venir, escucharlo de su boca fue algo devastador. Confirmarles que ya, hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Ella misma explicó que sí intentaron continuar y buscar soluciones a sus diferencias, pero lamentablemente llegaron a la conclusión de dar por terminado 13 años de relación. Desde más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Cabe señalar que la actriz pidió respeto, espacio y recalcó que sería la única declaración que haría. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré. En mi opinión, es una declaración un tanto forzada. Extrañamente está muy feliz. ¿Será que hay alguien nuevo en su corazón? ¿O realmente la relación terminó en buenos términos? Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que deja más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.